Hoy vamos a hablar de un tema que me parece dolorosísimo, pero súper necesario, que es el tema del duelo de los niños. Pero además, Luchi, porque el duelo para un niño, o sea, nosotros a veces lo llevamos como muy a grandes superficies, o sea, como la pérdida de un ser querido, pero para un duelo puede ser un niño sacarlo de un colegio porque resulta que se van a otro lugar. Un duelo para un niño puede ser que su papá y su mamá se tienen que ir a trabajar y tenerles que decir adiós. O sea, de verdad que las separaciones, por ejemplo, que de repente suceden, tantos matrimonios que terminan por uno u otro motivo y que de pronto no se tienen en cuenta el cómo expresarle esos cambios familiares a los niños y damos por hecho que la vida de ellos sigue normales. Entonces hoy vamos a tener ese tema, cómo hablar de pérdida, cómo hablar de duelo con los niños, cómo identificar también, porque también los niños se deprimen, cuándo puede haber un caso de depresión en los niños. Pazas también de suicidio en los niños y es increíble que uno diga un niño que apenas está en todo el proceso de vivir, de exploración, de disfrutar y saber que existan estos casos por falta precisamente de conocimiento. Así que yo creo que es hora. Yo creo que es hora, estamos de acuerdo. Y la doctora Sara Valderrama, nuestra psicóloga invitada, ya está lista. Le vamos a pedir entonces que nos acompañe. Acompañe, bienvenida Sara. Doctora, bienvenida a las tres. Gracias, un placer. Qué bueno que nos acompañe el día de hoy. Muy bien, gracias. Todo tuyo el sofazul. Todo tuyo. Sí, literal. Literal, bienvenida, de verdad. Un placer que hoy nos acompañes precisamente para darle manejo al tema de los niños. Como adultos a veces nos complicamos mucho la vida y creo que más de lo normal. Y pensamos que así como nos la complicamos nosotros, se la complican los niños. Y no sabemos darle manejo, a veces damos muchas explicaciones. Ellos no necesitan tantas explicaciones. ¿Cómo comenzar con el tema de los duelos de los niños? Bueno, el tema de los duelos de los niños es un tema muy complejo, como ustedes dos mencionaban. Porque hay muchos duelos que van teniendo los niños, ¿cierto? Como tú mencionabas, entonces la separación de un papá, el peluche que siempre tuvo por tres años. Y de un momento a otro se le dañó, se le perdió, lo dejó en un centro comercial. La mascota hubo que regalarla o la mascota falleció. Bueno, hay diferentes como duelos y es muy importante comprender que el niño siente, vive y comprende que está pasando por un proceso de duelo, ¿cierto? Este tema se puede empezar a trabajar con ellos sin necesidad de que esté pasando por un duelo, ¿cierto? O sea, ¿cómo así, Sara? Yo no puedo entender, ¿cómo así? Entonces, antes de pasar por un proceso de duelo, ¿un niño puede comprender eso? Claro que sí, ¿cierto? O sea, es explicarle a este niño y es contarle, mira, es que hay cosas que se pierden, ¿cierto? O, por ejemplo, en la etapa de la vida, decirle, uno nace, uno crece, pues actualmente te reproduces o no, y posteriormente falleces y hay una pérdida, no quiere decir, no implica que lo vas a olvidar. Porque cuando perdemos algo, siempre pensamos que es porque vamos a olvidar a esa persona, ese ser querido, esa mascota, y no es así. Lo podemos recordar de otra forma. Hablemos un poquito, ah, bueno, antes de esta pregunta, quiero invitar a los televidentes a que se comuniquen con el programa, que nos cuenten opiniones, temas, inquietudes, que tengan obviamente preguntas para nuestra invitada. Las líneas están en pantalla, 2-32-39-03 con el 6-04 antes y la línea también 0-1-8000 que aparece en sus pantallas. Y quería preguntarte acerca del tema de las emociones y los sentimientos como tal, que uno diría que a veces son más aprendidos y más culturales que nada, pero uno ve como un niño al que todavía la vida no le ha puesto tantos filtros, no tiene reparo alguno en mostrar su emoción o su tristeza, su rabia, su enfado, con un grito, con un llanto, con una pataleta, o sea como sea, ¿cierto? Pero ¿de qué manera nosotros como adultos podemos ayudarles a ellos a filtrar esas emociones, a aceptarlas y a vivirlas y en consecuencia ser el día de mañana un adulto que pueda tener un control sano de sus emociones y sus sentimientos? Claro que sí, primero hay que entender que ni tan siquiera nosotros como adultos en ocasiones logramos identificar nuestras emociones, ¿cierto? Y ahí es donde empieza todo el tema de inteligencia emocional en este momento, que es tan fuerte y que está en todo el auge, que es la inteligencia emocional, es ese reconocimiento que yo tengo de mis emociones, esa capacidad que yo tengo del manejo de mis emociones y por este lado y de esa forma podemos empezar a enseñarle a los niños. En el proceso de duelo el niño no logra ser capaz de decirte, mamá tengo tristeza porque es que se me dañó mi juquete, no, él simplemente llora, o mami estoy muy aburrido porque es que mi abuelito que siempre estaba conmigo, que era el que me hacía el postre, que era el que me llevaba a jugar, ya no está conmigo. Pero, ¿cómo es su forma de expresar esto? Generalmente en un duelo se ven cambios abruptos en conducta, entonces se vuelven más agresivos, se vuelven problemáticos, se ponen a llorar más, son contestones, como decimos coloquialmente. A veces muy retraídos también. Claro, también podemos ver qué empieza entonces, la inatención, pero si él era de los primeros puestos desde que falleció el perrito, ya le va mal en el colegio, no se logra concentrar, antes tenía una memoria increíble y esa es la forma en que un niño te expresa, estoy pasando por un proceso de duelo. Ahí es cuando el niño te está diciendo necesito ayuda y acompañamiento emocional porque es que no lo estoy teniendo, ¿cierto? Y cómo lo acompañamos entonces, les voy a poner un caso súper sencillo, que nos puede pasar a nosotros como adultos, es validar las emociones. ¿Cómo así que validar? Supongamos que te aporreaste, ¿cierto? Y yo te digo, no, no pasa nada, eso no duele, tú vas a decir, me está duviendo. No te duele a ti y a mí sí. Exacto. Y eso miren qué pasa con todos los niños chiquitos. Sobre uno le dice como, párate, párate que no pasa nada. ¿Cómo puedo trabajar yo como papá, como mamá, como profesor, como acompañante de un niño? Te caíste, sé que te duele, es normal que te duela, pero ven, busquemos una solución. ¿Qué podemos hacer? Queremos llorar un momento, listo, lloremos, pero ¿ahora qué vamos a hacer? Y así le empezamos a dar estrategias a ese niño para que aprenda a controlar sus emociones y aprenda a hacer algo con ellas. Me parece chévere esos ejemplos y por eso enseguida voy a hacerte una pregunta precisamente con muchos de esos casos que tenemos con nuestros niños. Y vamos a aprovechar porque Marta está en la línea. Marta, bienvenida a las tres, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿desde dónde nos llamas? Desde Manrique. Manrique. ¿Y tienes pregunta, comentario acerca del tema del día de hoy? Sí, tengo una pregunta para la doctora. Claro que sí, adelante. ¿Desde qué edad tiene un niño pues como la conciencia para enfrentar un duelo, por decirlo la pérdida de un padre? Un duelo de esos pues que ya es como de otra maldito. Perfecto, Marta, gracias por tu llamada y esperamos entonces que Sara nos ayude con la respuesta. Claro que sí, Marta. Es muy importante tener en cuenta que el niño empiece a entender la separación. Desde que nacen, ¿cierto? Cuando somos bebés nos acostumbramos a una persona, les voy a poner un caso como tú me decías, la mamá todos los cuatro meses, de sube los cuatro meses, tiene que ir a trabajar. Miren que generalmente el niño empieza a llorar. Y todo el mundo es, pero yo qué hago, pero es que llora y llora y llora y yo no sé qué hacer. Como ustedes hablaban ahorita, eso es una pérdida. El niño está perdiendo esa mamá que estaba todo el tiempo con él. Entonces, también lo que les explicaba, buscar qué herramientas o qué cosas puede tener para recordarla. La camisa de la mamá que permanentemente la usaba, si se la dan al niño, puede oler el olor de la mamá y se va a calmar. ¿Cierto? Entonces, desde siempre empezamos a pasar un proceso de duelo. ¿Qué sí pasa? Cada etapa en la que estamos en un proceso de duelo va a mirar la muerte de una forma diferente. ¿Cierto? Por eso, pues, más adelante les voy a contar un proyecto que nosotras tenemos, que tengo pues yo con dos colegas. Y vamos a ver qué es que en unas etapas de la vida, más o menos hasta los siete años, el niño cree que la muerte es regresiva. ¿Cierto? ¿Cómo así? Si se muere, él va a volver. Entonces, tenemos el niño de seis años que te dice, bueno, ya se murió, pero ¿cuándo va a volver? Y no es como, pero está muerto. Y el niño, no, pero es que él va a volver. Y no es como, pero ¿cómo así? Ya te dije que está muerto, porque los niños, hasta más o menos los siete años, no tienen esa conciencia de que la muerte es definitiva, de que ya no va a volver esa persona. Entonces, ¿qué sí podemos ver? La diferencia del trato y del trabajo con las edades. Entonces, dependiendo de las edades, ahí se debe tratar. Me parece súper interesante. Entonces, partamos desde ahí. Desde que nacen hasta los siete años, hay un tema donde no hay ese concepto de la palabra definitiva, a lo determinante. Digamos que hasta esos siete años, ¿cómo podría ser el lenguaje para que vayan comprendiendo que verdaderamente la muerte es irreversible? Claro. ¿Y qué pasa con eso? También es que vemos Superman. Superman muere y revive. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, empezarle a explicar, bueno, esto es un programa. Mira que la planta, por ejemplo. ¿Cierto? Cogemos de una planta, ven, hagamos de una planta. Y la planta se muere. Mira que la planta no vuelve a revivir. ¿Cierto? La planta no vuelve a la vida. Enseñarle con ejemplos. Porque un niño de seis años, de siete años, de cinco, cuatro años, no te va a entender si tú lo sientes acá y haces esta conversación. No te va a comprender. Con ellos es más de juegos, más de didácticas, de ejemplos, de cosas más tangibles y reales. Y de ahí, de los siete años, ¿hasta cuándo ya comienza, digamos, otro tipo de comprensión de las situaciones de pérdida? Bueno, ahí empezamos a entender y comprender un poquito de bien adelante porque la parte cognitiva, es decir, lo que llamamos mental, va evolucionando también con nosotros a medida que vamos creciendo. Entonces, también va empezando a entender el niño que es algo finito. Y mira que si nos vamos al cole, está también muy estructurado con las enseñanzas que hay en el colegio, ¿cierto? Porque el niño te enseñan unas cosas, pero ya cuando llegas a los ocho, nueve años, te empiezan a enseñar, entonces, la media con los frijolitos que le salen los pelitos, ¿cierto? Miren que también va muy alineado a esto. Entonces, ya empieza a haber una conciencia de que ya hay un fin. Sin embargo, que haya una conciencia no implica que no haya haber un acompañamiento, ¿cierto? Muy importante eso. ¿Por qué? Porque así seamos adultos necesitamos un acompañamiento. ¿Cómo así, Sara? Ahora, sí, hay una importancia grande de que en todos los procesos de duelo de toda la vida haya alguien pendiente de nosotros diciéndonos cómo te sentís, cómo estás en este momento emocionalmente, ¿cierto? Vení, qué ritual, y no ritual como de lo que llamamos coloquialmente, sino qué dibujo, qué carta, qué le querés hacer a ese objeto, ser querido, trabajo, mascota, que ya no tenés a tu lado. Claro, te quedas con nosotros un rato más. Vamos a hacer un par de temas y volvemos para que nos cuentes, entre otras también, acerca del proyecto que manejas con tus otras dos colegas y que hablan precisamente de esos procesos de duelo en los niños y otros más. Claro que sí. Muchas gracias. Nosotros, ¿qué tal, Sandra? Si nos vamos para una pausa, comerciales son muy cortos y volvemos con más temas y Sara también más adelante. Pequeño. Pequeño.